Acompáñanos a visitar Saigon Summer, ubicada en Aboka Street, Randwick, Australia. La comida vietnamita es parecida a la mayoría de los orientales, con especias y con muchos platos acompañados de arroz y pollo. En este restaurante nos ofrecen una variedad de platillos, como la sopa po, los famosos sándwiches vietnamitas, aperitivos y mucho más. No te pierdas la oportunidad de probar alguna de estas delicias. ¡Suscríbete al canal!